Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de youtube, crastino nuevamente en vuestras pantallas para un nuevo gameplay de minecraft En este caso comenzamos una nueva serie, serie que se va a ir entremezclando con la serie de mods que ya conocéis en el canal Y que iré subiendo alternativamente con esta En este caso vamos con esta serie de minecraft reto Bear Grylls Para los que no conozcáis el programa de Bear Grylls, del último superviviente que echan en la cadena española Energy Este consiste en la historia de un superviviente que trata de mostrar técnicas de supervivencia y de volver a la civilización en los lugares más inhóspitos o difíciles del planeta En este caso vamos a hacer algo similar en minecraft Jugando una partida de supervivencia en dificultad extrema y con unas reglas muy particulares El objetivo va a ser encontrar una aldea que sería el equivalente de encontrar la civilización Tendré que sobrevivir con lo que buenamente me vaya encontrando Es decir, no puedo tener un hogar fijo, no puedo instalarme en un lugar fijo Sino que cada día, una vez pasada la noche, tendré que seguir avanzando Abandonar el lugar donde me haya quedado Y seguir camino hasta que encuentre esa aldea Momento en que la serie se convertirá en una serie de supervivencia normal y corriente Con el reto añadido de al jugar en dificultad extrema será bastante probable que muera Puede ser que tenga suerte y encuentre enseguida la aldea Y la parte más difícil de la serie sea relativamente corta O que tarde muchísimo en encontrarla Esto se alargue capítulo tras capítulo sobreviviendo como buenamente pueda Así que veremos qué es lo que pasa Vamos a crear un nuevo mundo Al que voy a llamar, lógicamente, Retover Grills Modo de juego Hardcore Opciones de mundo, generar estructuras en ON, efectivamente Sin trucos, ni cofre de bonificación Y mundo por defecto Vamos al lío Por cierto que la serie voy a estar grabándola en la versión 1.8.7 Detalle importante Vale No me digas que he tenido la puñetera suerte de spawnear en una isla No me digas eso Si he spawneado en una isla ya puedo coger un barco y empezar a tirar millas O sea, me la ha hecho buena el juego Venga Vamos a pillar madera Como en cualquier serie de Minecraft Esto es una serie, es un concepto de serie que yo empecé a subir a mi canal principal En el canal de Castino hace muchísimo tiempo Y que tuvo una acogida que no estuvo mal Moló la idea, moló el concepto Y funcionó bastante bien Así que vamos a ver a vosotros qué os parece Si os mola y así pues también jugamos un poco con el Minecraft Vanilla No solo con la serie de mods Una versión posterior Además te la voy a estar jugando en la 1.8.7 La serie de mods, ya lo sabéis, el pack que tengo descargado es de la 1.6.4 Cosa que tampoco es que sea importante Pero Pues sí Tiene toda la pinta de que he tenido la maldita suerte de spawnear en una isla Cojonudo Me desorino de la suerte loca que tengo Tanto tiempo Si jugar al Minecraft Vanilla y ahora va y me hace esto La madre que lo parió La madre que lo parió Pues nada Mesita de crafteo Veréis que la skin que utilizo en esta serie es diferente De la que tengo en la serie de mods Por una razón muy sencilla En versiones Las últimas versiones de Minecraft Cambiaron el formato De las skins Cambiaron como había que distribuirlo y diseñarlo y tal Y cuando rediseñé la skin Para adaptarla a las nuevas versiones y tal Pues opté No replicar la skin antigua La skin que ya tenía La skin con la que había jugado Siempre se podría decir Y hacerme una nueva Probar a hacerme una nueva Y a ver que pasaba Y este es el resultado Pues nada ¡Hala! Hacia el infinito y más allá Vamos al horizonte A donde las aventuras nos quieran llevar ¡Tierra a la vista! Puñetas que probablemente sea una triste isla Seguramente Ah, pues no Parece que es bastante grande Dentro de lo que cabe Vale, vamos a explorarla Vámonos Venga Tened en cuenta que cuando caiga la noche tendré que buscarme algún lugar Para dormir De hecho Estoy pensando que antes de que se me haga más tarde En lo que es el tiempo de Minecraft A ver, Castino Despierta Gracias Voy a dejarme las herramientas hechas Espadas Por lo menos una cosa básica Simplemente pala, pico y tal Espadas Me voy a hacer por lo menos una De primeras Para si encuentro animales poder Darles caza Y ya por la noche Cuando me haga un refugio Para esconderme Aprovecharé y me haré las herramientas de piedra y tal Mineando un poquito Intentaré conseguir hierro también y esas cosas O sea Puedo hacer todo lo que haría Una partida de Minecraft normal El tema es eso Que solo puedo estar un día En la zona en la que me encuentre Y al amanecer pues tengo que abandonar el lugar Puedo llevarme todo lo que pueda llevar conmigo Pero tengo que seguir avanzando Y buscando la civilización No me puedo quedar apalancado en un sitio Lo que es una dificultad añadida Lo que ya de por si sería una partida De supervivencia normal Bueno, de momento todos estos animales Me van a venir bien Para conseguir un poquito de comida Para ir tirando Si me pasa como en la otra serie Pues acabaré cargado de comida Más de la que puedo gastar incluso Y lo gracioso Y lo gracioso fue en la otra serie Que justo, justo, justo Cuando había encontrado Al final la aldea Después de un puñado de episodios Se hizo de noche Los zombies Llegaron a atacar la aldea Yo la estaba iluminando Y esto y tal y cual Super bien Pero Maldita mi estampa Un zombie Cuando salió ya la luz del sol O sea, había resistido la aldea El asedio durante la noche Y todo O sea, eso Todo perfecto Pero A la hora del ¡Hala Dios! Claro, con la poza de lava Ah, qué bien Estaba andando en círculos Ok Y eso, pues Con cosa del fuego Porque se había hecho de día Y el zombie se estaba quemando Pues tuve tantísima suerte Que me acabé quemando yo también O sea, fue muy divertido Justo cuando ya había conseguido El objetivo del mapa ¡Clack! Morí Fue bastante patético La verdad Bueno No tengo comida más Que de sobras Así que No hay problema ¿Cómo vamos de luz? Sí Parece que está relativamente alto El sol y el cielo todavía Ya me están pasando Bajar un poquillo el hambre No me fastidies Que he acabado en otra isla No me digas eso Voy a pillar esta piedra Es que me va a venir bien Para en cuanto caiga la noche Hacerme enseguida El horno Poner madera a quemar Y tener por lo menos Alguna entorcha Para iluminarme 17 de piedra Pues de momento con esto voy servido ¿Cómo está el sol? Vale Puedo avanzar un poco más La idea es eso Es apurar Todo lo posible O sea tampoco Y me salta el logro ahora Tócate los pinreles El tema es eso O sea es avanzar Todo lo que buenamente pueda Apurando al máximo O sea casi Casi hasta el último momento No se podía coger carbón Con un pico de madera Sí Me surgió ahora la duda Se está haciendo de noches Casi casi Vale Pues me parece que esto Me va a servir como refugio Improvisado para pasar esta noche Me da en el ófico Me da en el ófico Que de hecho me puedo hacer perfectamente una cama y dormir No hay ningún problema No me va a servir de mucho Porque lógicamente me la voy a llevar conmigo Y si muero os acabo la partida Así que lo de respawnear tampoco me sirve para nada Pero para no tener que tirarme toda la noche A verlas venir Sí que me sirve Vamos a pillar esto Vale A ver Me voy a hacer clasteo Tracatra Tracatra Vale Camita Y a mi mir Así que nada chicos Vamos a dejar por aquí Este primer episodio De este reto Vergrills Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad si es así Y nos vemos pronto En los siguientes vídeos Un saludo Y hasta luego Chao 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 chao